un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y como he dicho un boxeador cuando es mediático sea por la causa que sea generalmente lo seguirá haciendo ya sea bueno no tan bueno o hasta malo si eres mediático lo eres y la realidad es que el ejemplo más claro es el de julio césar chávez júnior que lo es primeramente ya lo sabemos por ser el hijo de papá y además ya he comentado que el hombre se ha sabido vender muy bien en las redes sociales y en los medios del boxeo en los últimos tiempos y ahora a pesar de su problema con la comisión de nevada por la negativa hacerse las pruebas de dopaje el júnior persevera en continuar su carrera a pesar de que no pocos le han aconsejado detenerla de una vez y tiene pactado un pleito con su compatriota mario cásares para la última semana de septiembre en méxico y esta pelea por supuesto vuelve a convertirlo en noticia más aún cuando su antiguo rival además el del 2012 y es campeón argentino sergio maravilla martínez lo está buscando de nuevo después de reaparecer en españa con una victoria por no cabo ante un boxeador de trámite y chávez le ha dicho que ahora que es un anciano es que lo quiere buscar para llamar la atención porque hace años cuando pelearon aquella vez nunca quiso darle la revancha y aquí intervengo para decir que independientemente de aquel último round donde un golpe de chávez júnior estuvo a punto de voltear el resultado durante los primeros 11 round toda la pelea estuvo de un solo lado y no había necesidad de revancha realmente y en eso el júnior si tiene razón ahora qué maravilla sale del retiro es que lo busca como lo buscó el año pasado pero nunca se concretó el combate pues el júnior se decidió por jacobs con razón jacobs es uno de los mejores del mundo y al igual que maravilla repito no tenía compromiso alguno para una revancha en aquel momento y se fue a buscar a miguel coto también que era un mejor oponente que el júnior por entonces ambos se tildan de mentirosos pues maravilla aduce que el júnior le mintió con eso de querer pelear el año anterior y chávez le responde que cuando él quería la revancha maravilla no se la dio y que ha mentido también al decir que lo ha buscado pues nunca lo hizo y cuando lo busca es ahora que es un anciano según palabras del júnior chávez reconoce que sergio no lució mal en su regreso pero lo que hizo lo hizo con un boxeador c y añadió que estaría listo para un combate al fin contra el argentino para de una vez desquitarse y retirarlo con una buena bolsa como no voy a pelear con un anciano si peleé contra jacobs uno de los mejores y yo estaba completamente inactivo según el júnior esta vez se prepararía muy bien y está dispuesto a aniquilar al anciano creo que a pesar que ninguno estaría en su mejor momento la pelea sería muy atractiva para el público por lo que he dicho en cuanto a eso de ser mediáticos porque maravilla martínez también lo es más ahora después de su regreso creo que un combate entre ellos podría inclinarse para el júnior pues ahora la diferencia de edad se sentiría más que antes con esos 45 de sergio maravilla intentaría tal vez en una pelea emplearle aquel estilo peculiar donde lo dominó todo el tiempo si es que esta vez las piernas se lo permiten pues en su última pelea con fandiño no se le vieron como antes ni mucho menos además a pesar del abandono del júnior en su última pelea con jacobs en el quinto asalto al menos en los tres o cuatro primeros ron no se le vio tan mal contra uno de los mejores del mundo pero maravilla ha persistido en el combate y continúa persistiendo y esta vez el júnior parece haber accedido a hacerla como él dice para jubilarlo sería una pelea atractiva por el morbo que genera generaría el enfrentamiento entre el anciano como él dice y el hombre que persevera desahuciado por muchos pero 11 años más joven chávez le ha dicho a sergio que la pelea tendría que ser en argentina o en méxico porque en eeuu no van a dejar pelear a un anciano y estas últimas palabras están llenas de doble sentido pues debió decir mejor que la pelea tendría que ser en méxico o argentina porque en eeuu no dejarían pelear a alguien que prácticamente está suspendido en casi todas partes esa es la verdad pero sea en argentina o en méxico que venga la pelea recientemente ya vimos a sergio ahora toca ver qué ocurre con el júnior en septiembre contra cázares y aquí en usted le va al júnior al júnior o al maravilla ahí se los dejo muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo héctor rodríguez al amigo jose puche y a carlos gonzález bendiciones a ellos y muchas gracias nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha